Hola a todos y todas, bienvenidos al canal Estrella Makeup Hoy me tenéis por aquí con el producto este que os prometí Que ya varias chicas me habéis pedido que os hiciera la review del producto este Se trata del Hydra Beauty Lotion de Chanel El tónico este que os prometí que me encantaba Es un producto para mi 3 en 1 Y nada, hoy en este review os voy a explicar que me parece Como me lo aplico, como veis no llevo nada en el rostro Nada más que el maquillaje de ojos Y ahora os voy a explicar lo que yo opino de él Y también tengo por aquí las instrucciones que venían en la cajita Y os voy a decir lo que pone por aquí Pues pone, Hydra Beauty Lotion se convierte en un verdadero vehículo de activos gracias a su acción Del activo Camellia Alpha PFA El extracto de Blue Ginger y complejo de agua magnética La piel está reequilibrada, hidratada y protegida Su textura fresca, sedosa y delicadamente perfumada Compone de unas gotas de firmeza extrema La piel nunca ha estado mejor preparada para recibir los tratamientos Y de la Beauty y sus beneficios nunca han sido tan intensos Nada, pues chicas, yo os lo resumo Lo que yo opino de él Es un producto que para mi Actúa como un serum, como un primer Y como un hidratante Yo cuando aplico este producto no me pongo crema hidratante Directamente paso al protector solar Y si lo aplico en la rutina de noche Directamente me pongo este producto No aplico serum ni nada después Ni aceite esencial ni nada Y me aplico simplemente ya la crema de noche A mi es un producto que me encanta Y lo recomiendo 100% O sea que yo, ya sabéis que siempre os lo he recomendado Y os lo seguiré recomendando porque no creo que deje de comprarlo Porque me encanta Y nada, yo lo aplico de noche Y ya os digo que me lo aplico Simplemente esto Luego me aplico el contorno de ojos Y ya la crema de noche El día que aplico otras cosas Otras cosas Pero esto Si me aplico esto Precindo del aceite esencial Del serum Y de todos esos productos Y nada Y de día ya os digo que con esto No aplico primer Solamente aplico el primer Para difuminar los poritos de la nariz Pero como primer para Averir las bases al rostro Porque deja la textura Pegajosita en la piel Esa que nos gusta Para que la base dure más Tenéis con esto Más que suficiente Y como crema hidratante también Simplemente el protector solar Este producto Y ya está Bueno ahora vamos a ver Como lo aplico yo Deciros que no llevo nada Como os he dicho Voy a desinfectar las manos Con alcohol De este gel desinfectante de manos Para tocar la cara Y que no salgan granitos Ni mucho menos Y vamos a ver como yo lo aplico Suelo aplicarme dos pan de producto Y lo hago de esta manera Lo masajeo en las manos Lo caliento Y a pequeños toquecitos Lo voy integrando en la piel En el cuello también Y ya dejaríamos Que se asiente un poquito Y ya aplicaríamos directamente El protector solar Yo ya os digo Que como tengo el poro Muy dilatado Una chica me dice Que me puso en los comentarios Que el primer este de aquí Que era todo silicona Y yo ya no sé Que son silicona Todos los primers suelen tener silicona Pero las chicas como yo Que tenemos poro dilatado Es la única forma Que tenemos de disimular los poritos Eso si Cada primer tiene su función Este primer es super bueno Para el rostro Hidratante y demás Y va super super bien Este primer Este tónico Pero yo lo considero primer también Y luego Este simplemente lo aplico Donde yo lo necesito Que es la zona de la nariz Yo no me aplico silicona Por todo el rostro Simplemente me lo aplico Ahora lo veréis Yo cojo el borrador óptico Y lo aplico solamente En la zona de la nariz Como veis O sea que tampoco Sé que es malo Pero como luego yo Una vez por semana Me aplico mi mascarilla Me aplico mi parche Para quitar los puntitos negros Y demás Pues es la única forma Que tengo de disimularme El poro dilatado O sea que Y nada El serum de Chanel Así veis como Como resulta Fijarosla Como resplandece la piel Y que súper hidratada La deja Es que es tontería Aplicar una crema Hoy no me voy a aplicar El protector solar Este que estoy utilizando De Chanel de 50 Porque como no voy a salir Hasta la tarde Pues es tontería Y con los 20 Que tiene la De protector solar La La base que voy a utilizar Pues me estaría sobrando Deciros que en este vídeo Voy a aprovechar Para probar Que aún no la he probado Tengo que ser sincera Y haceros un pequeño Pequeñas impresiones De estas brochas De aquí Ovaladas Tipo cepillo de dientes Tan famosillas Esta sabéis que la tenéis En primal Por unos 2,50 Y yo solo me cogí esta Porque chicas Yo voy a ser sincera Yo no me atreví A cogerme una colección De estas De este tipo de brochas Sin saber si a mi me gustan Estas brochas Y como no me hacen falta Muchas brochas Ahora mismo Con esta para probarla Y daros mi opinión Yo creo que es más que suficiente Y me encantó En el tono de este rose gold Y nada Ya no me voy a enrollar más Deciros que la voy a humedecer Para que no me chupe Tanto la base Con aguita mineral Antes lo hacía con agua termal Pero ahora estoy en plan así Ahorro Y me cogí estos Difusores de aquí En blanco Que me encantan De Consum En uno tengo el tónico De Vitex En otro tengo Aguita mineral Para mojar esponjillas Y mojar Una botellita de agua Que tengáis por casa mineral La ponéis en un Difusor de estos Y sobra Y he mojado la brochita Para que no me absorba Tanto la base Y nada Ya con el tónico Como veis Tengo la piel más hidratada Y preparada Para recibir la base Voy a aplicar la Double Wear De Stilauder En el tono Selveig Si me da para aplicar Porque me parece Que ya está casi Prácticamente terminada Voy a ver si cae algo Chicas Ya la verdad Que ya Inclusive me deshice Del aplicador Del Fizz Del estudio Fizz Porque ya como prácticamente No lo queda La verdad No queda La verdad Que no he vendido Y por si otra chica Quiere probar esta base Le quiero poner el aplicador Pues nada Así que tengo Más que nada Para todo el rostro Deciros que voy a Extenderla primero Porque esta brocha Se ha oído por ahí En otros reviews Que he visto Que recomiendan mucho Coger una brochita O con el mismo dedo Y repartir la base Antes Así Para que la brocha No absorba Tanto producto Aunque yo como la humedecida No creo que tenga ese problema Pero Que ya os digo Que no me fío mucho Porque nunca he probado Este tipo de brochas Y nada Voy a darme aire En extenderla Porque sabéis Que la La verguera Es bastante De asentarse en la piel Y nada Voy a intentar Integrarla Con la brocha Esta Rara Para mi es rara La verdad Porque no la he utilizado Nunca No sé No va mal Pero Como estoy acostumbrada A coger el mango así La verdad Que no me hallo De momento Pero la verdad Es que es bastante suavecita Y no me está chupando Mucho la base No me está absorbiendo Mucho la base O sea que Difuminarla bien La verdad Que la difumina muy bien Pero para mi gusto Tengo que seros sinceros De momento Me quedo con la brocha Normales Las Kabuki De Sigma O La Beauty Blender A una mala De Real Technique Que también me gusta mucho La brochilla de Better Pero bueno Si No está mal No está mal La verdad Que ahí veis en cámara Que la base La extiende Bastante bien Y nada No sé si he comentado El precio de Del Hydra Beauty Lotion Del tónico de Chanel Que ronda los 60 euros Pero a mi en Druni Me descuentan siempre Y me se quedan 50 y poco Y como me pongo Tan poquita cantidad La verdad Que la botella Trae 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 150 ml Y la verdad Que yo La otra que tuve Me duró muchísimo tiempo No sé Chicas La verdad La verdad La difumina Bastante bien La base No me va a hacer falta Con la esponjilla Retocar Ni nada O sea que No está mal No está mal Para salir de un apuro Y Es que también Al ser la primera vez Igual Luego la saco en favorito ¿Sabéis? Pero De momento Me ha gustado Pero No es para tirar Cohetes Tampoco Pero no está mal Si la queréis probar Estas de primar Por el precio que tiene La verdad Que no van mal Y ahí veis Como queda la base Después de poner el Hydra Beauty Serum De Chanel El tónico Que a mi me encanta No me ha hecho falta Ni ponerme crema hidratante Ni nada Y más que Con una piel mixta Esto de aquí La verdad Es que le hacéis Un favor increíble Porque Hidrata súper súper bien Aporta muchísima agua Es una hidratación Muy muy pura Y Y muy buena Y para la piel seca A lo mejor Se quedaría un poquito corto Pero es que yo creo que no Es que hidrata muchísimo Es que lo tenéis que probar Yo os lo digo de verdad Ya me pondréis en comentarios Si alguna lo habéis probado Podéis acercaros también A una perfumería Y decir que os A ver si os pudieran dar un Yo primero la verdad Que me dieron una muestra Y por eso me enamoré del producto Pues nada La brochita No está nada mal Ya os doy mi opinión Que no está nada mal Lo único que para mí Es más rápido con la otra Pero también Al ser la primera vez Ya os digo que no No me fío mucho De De si luego Cuando la vaya utilizando A lo mejor Cambio de opinión Voy a poner el corrector En el número 20 El Fit Me En la zona de la ojera Ya que estamos Con el Review Me voy a terminar el maquillaje Y así pues Si podéis sacar en claro Algo de algún producto más Pues nada Eso que tenemos Voy a A humedecer La esponjilla esta De Better Que ya prácticamente La tengo ya para lavar Después de este uso La verdad Que la suelo usar Unas dos veces Y luego ya la suelo lavar Y nada Y vamos a Integrar el corrector La verdad La verdad Mi colección de mi colección De mi colección de maquillaje Que seguramente será La colección actualizada De maquillaje Para que veáis Como ha quedado Después de la reducción Y de ir utilizando cosas Y de ir Sabéis que he vendido Varias cosas también En Wallapop Y me he quedado Con más que nada Lo imprescindible Que yo creía imprescindible Y así Lo veis Y veis que con menos cantidad De maquillaje También se puede vivir Y nos podemos apañar Y nada La barrita de MAC Que os digo Es esta de aquí Matchmaster Concealer En el número 9.0 Y nada Esto lo utilizo Simplemente hago así Y enmarco También lo podéis hacer En la nariz Pero como yo la tengo Bastante grasa Y sabéis que los productos En crema Suelen aportar más grasilla Pues yo simplemente En esta zona de aquí Que la tengo más seca Y luego con una esponjita La difumino hacia arriba Nunca hacia abajo Para no envejecer facciones Y a toques Para no retirar El producto de la zona Y como veis Da calidez al rostro Y os va a hacer Pues eso Que el producto Que pongamos después En polvo Sea un poquito Más evidente Y más duradero A toques Siempre si difuminamos Antes hacia arriba Que lo arrastremos Hacia abajo Porque si no Va a ser el efecto Contrario totalmente Y nada Quedaría así Ahora luego Lo sellaré Con lo Hula De Benefit Que es un tono Perfecto para el contorno Ya sabéis Voy a sellarme El corrector Con los de Chanel Los polvos Universales Y el maquillaje Del resto del rostro También Con la brochita Esta de Sigma Que es la Tapared Face F25 No voy a hacer El baking Simplemente voy a sellar Ahí veis Y nada Yo ya sabéis Que os dije Que el tónico Es a mi me tiene enamorada Ya sabéis Que las que os fiéis De mi Ya sabéis Que yo Cuando os digo Algo de un producto Es porque a mi me gusta mucho Opiniones Hay muchísimas Pero yo Cuando os recomiendo Algo Es porque a mi Realmente me gusta Y nada Ahora voy a sellar Un poco la zona T Que es mi zona Más problemática En cuanto a brillos Y ya está Ya lo tengo Ahora Vamos a lo que os digo A aplicar el contorno Pero Solamente En la zona esa Que he aplicado El en crema Con la mofeta Esta pequeñita De Sigma Que sabéis Que a mi me Me encanta Porque lo difumina Y lo aplica Sella el contorno En crema Y también Voy a aplicar Un poquito En la zona De la frente Que sabéis Que la tengo Bastante La cara Alargada Entonces Me viene bien Un poquito Aquí abajo En la barbilla Para cortar Un poquito Y ahora En la nariz Lo voy a hacer Pero con la de Better Que es más estrechita Y ahora Como colorete Me parece Que no lo he elegido Como no Lo voy a decidir Ahora Voy a aplicarlo Con esta brocha Angulada De Sigma También La Anglet Contour La F40 Y de colorete Voy a usar Voy a usar Voy a usar Este tono De aquí Que es muy Para el otoño De MAC Que es el Love Thin Mineralize Espero que lo Podáis ver Si no Ya sabéis Que en la cajilla De descripción Vais a tener todo La verdad Que siempre me cuesta De abrir Estos coloretes A mi Y los iluminadores De MAC Igual Y no quería acabar Metiéndole la uña Es este tono De aquí tan bonito Tirando al morado Agranatado Que ahora para otoño La verdad Que es ideal Y ahí lo veis Ya sabéis Que yo luego Lo integro todo mejor Y la verdad Que con estos Polvos de Chanel Libres Se integran Super bien Tanto coloretes Hay que ir con cuidado Porque pigmentan Hasta mal Los productos Y todo Y como iluminador Con esta de aquí La tapa Irheilfeiter F35 No se ni lo que pone Porque es que es un nombre Rarísimo De Sigma Ya os lo pongo En la cajilla De descripción Voy a aplicar El iluminador Este de Kiko De aquí Así lo voy terminando Que es de una colección De esta de aquí Que se llama Rock Attraction Pero que no creo Que lo tengan ya Que es este tono De aquí Muy parecido A chocolate blanco De bolloa Voy a aplicar aquí En lo alto del pómulo Y nada Y ahora Con la mofeta Esta de Real Techniques Que la tengo Para esa función Ahora mismo Voy a integrar Los tres productos Para que el acabado Sea un poquito más Natural Y no tan 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 Marcado Y evidente Y ya entonces Queda super super bien Porque se ha integrado Contorno Colorete Y el iluminador No me gusta Que se me vean Ahí los tres cortes De los tres productos O sea que genial Difuminar Difuminar En el maquillaje Es muy importante Tanto para sombras Deciros que el maquillaje De ojos Lo he realizado Con esta paleta También tendréis Las sombras Que he utilizado En la cajita De descripción La semi sweet Es muy básico Es una ahumada Si es marrón Es muy básico Y nada Ya nos quedaría Los labios Deciros que ya Los tenía también hidratados Antes de ponerme El tónico de Chanel Los había hidratado Y ahora voy a Delinearlos Con 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 Este de aquí Chiquitín De bolloa Que estoy terminando En tono nude Que es el 10 Spingler Y voy a poner Un labial Muy natural Como ven Y se aprecia Es un color Súper clarito El del perfilador Y nada Ya os digo Que os tengo Mucha ilusión De subiros La colección De maquillaje Actualizada Para que veáis Como va quedando Deciros que el room tour También tenía pensado Subirlo pronto Pero como Quiero hacer Algunos cambios En la zona De la ropa Y quiero tapar Esa pared de ahí Con una cosita Que tengo pensada Para que no se vea tanto Y me coja tanto polvo Cuando lo tenga hecho Ya os haré otra vez El room tour Para que veáis Como he reducido En cuanto a ropa Y a cositas Y nada Voy a aplicar El labial Rouge Coco Mademoiselle 434 Que es un tono nude Es muy parecido Al Velvet Teddy Pero Con un puntito más De hidratación La verdad que es No tan seco Como un labial mate No llega a ser Los frost Es Como se llama Amplified Me parece En MAC Es esa textura Y es un colorcito Súper llevable Y súper natural Ahí lo veis Es como si llevarais El labio natural Pero una cosa Que queda mejorada Y nada Me voy a quitar La Diademita Esta del pelo Y así me veis Mejor el resultado final La verdad que no llevo El pelo muy bien Pero Para que lo veáis Como queda Y nada Ya veis que bien Que quedan los productos Con el tónico De Chanel Chicas Yo lo recomiendo Al 100% Yo La verdad que me lanzaría A probarlo Ya os digo Que a mi me dieron Una muestra Sin ningún problema Hice una compra Pequeñita Andruni Y pedí una muestra Del Hydra Beauty Tónico Y me la dieron Es chiquitina No se si la tengo por aquí Me guardé el envase Pero lo tengo en el baño Pero os sirve perfectamente Para probar este producto Y decidir si comprarlo o no Y si no Ya sabéis que con este review Es más que de sobra Que me encanta Que os lo recomiendo 100% Para todo tipo de pieles Que no os va a provocar Ninguna alergia Ni granitos Ni nada Es calmante Es súper bueno Y os lo recomiendo 100% Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Y con este vídeo Ya habéis tenido Dos productitos No os quejaréis En uno Me faltan muchos reviews Por haceros Y muchos vídeos Pero poquito a poco Chicas Prefiero subiros primero El de la colección Actualizada de maquillaje Después del De la reducción El de Doctoring este Que se llevará tanto Por Youtube O como se diga Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Será hasta la próxima Chao No os quejaréis